¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia, hoy con un tema de sumo interés como es la movilidad en Medellín. Las autoridades municipales han insistido en que definitivamente el pico y placa, como se venía aplicando ya hace más o menos un año, no funciona, es obsoleto y hay que tomar nuevas medidas. Veamos la siguiente nota para que entremos en contexto. La iniciativa de una nueva rotación de pico y placa para la ciudad está siendo analizada por las autoridades que reconocen que el modelo anterior de pico y placa es obsoleto y se debe aplicar de otra forma, pero según el alcalde Daniel Quintero, no es el momento. Nosotros venimos cambiando esa metodología, por ahora Medellín no tiene pico y placa y no lo va a tener hasta que no superemos al menos la etapa de vacunación que nos parece la parte más importante para garantizar que no va a haber cierres, pero también decirles que una vez se implemente el pico y placa lo más probable es que se va a hacer una vez cada 15 días. Ya hicimos los estudios y contrario a lo que uno imaginaría de forma intuitiva, tiene mejores reducciones en el tráfico que lo que tenía el pico y placa anterior. Los medellineses en la calle también opinaron sobre el tema. Es muy bueno porque así conociera mucho la ciudad y que ayuda mucho al clima y al medio ambiente. El tema de pico y placa pienso que no es la solución para la contaminación ambiental. No estoy de acuerdo, simplemente hay que pensar en otras estrategias, pero el pico y placa no es la solución a la movilidad en Medellín. Por ahora, el pico y placa para vehículos particulares solamente será una realidad cuando se termine el proceso de vacunación contra el COVID-19. Para ampliar este tema, el panorama, cuál es la realidad de la movilidad, si aplica o no se aplica pico y placa, cuál es el trabajo que está haciendo la autoridad municipal, nos acompaña esta noche el secretario de Movilidad, Carlos Cadena Gaitán. Buenas noches, secretario, bienvenido a Más Allá de la Noticia. Muchas gracias, Adriana. Muy feliz de estar acá, muy feliz de compartir con ustedes y de debatir al respecto del futuro de nuestra movilidad. Bueno, empecemos, secretario, por una partecita que tocaba el alcalde. Si bien no se ha dicho esta la última palabra, se contempla de alguna manera ese tema de pico y placa cada 15 días durante un día. Es una propuesta que está sobre la mesa, pero obviamente no es definitiva. Sí, lo primero es decirle a la ciudadanía que no se ha tomado la decisión, no es tan firme, pero ya hemos avanzado suficiente como para comentar abiertamente que es una de las posibilidades que tenemos. Un pico y placa cada 15 días, todo el día. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros le estamos enviando un mensaje importantísimo a la ciudadanía. Estamos enviando un mensaje de que una vez, cada 15 días, planifiquen con anticipación y ojalá puse la caminata, la bicicleta, el transporte colectivo, el transporte masivo, el trabajo remoto. Una vez, cada 15 días. Los estudios indican que las sensibilidades al respecto de las disposiciones de las personas en nuestra ciudad posiblemente permitan que muchas personas una vez, cada 15 días, todo el día, prueben otro modo. Pero también, Adriana, le voy a adelantar. Mucho de lo que está sucediendo aquí es que el señor alcalde y muchas de las personas que acompañamos este proceso hemos estado adelantando los estudios necesarios para indicar a la ciudadanía que el pico y placa que conocíamos antes, el pico y placa que ya casi un año llevamos con él suspendido, el pico y placa que conocíamos antes realmente no funciona, realmente estamos a tiempo de cambiarlo. Se habla ahí, secretario, y usted me corrige si tengo buena la cifra, de un 14% menos comparado febrero de 2021 con febrero de 2019 en el tema del flujo vehicular. Hablemos de esa cifra y ver cómo entonces eso corrobora lo que usted está diciendo. Sí, hay varias cosas por conversar en ese tema. Primero, estás en lo cierto, si comparamos febrero, antes de pandemia, 2020, con este momento, lo que vemos es que todavía hay menos afluencia, es decir, todavía hay menos carros y motos en las calles, alrededor de un 14%. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de manera muy sencilla, que muchas personas probaron el trabajo remoto, les gustó mucho, lo siguen haciendo, o que muchas personas continúan haciendo lo correcto y es cuidarse, cuidar a sus familias, permanecer en casa. Y que muchos de los emprendimientos, escuelas, colegios, universidades, aunque Medellín ha liderado la reactivación en nuestro país, muchos de los emprendimientos, escuelas, colegios, universidades, están desde casa, virtual o en alternancia. Por eso es que efectivamente todavía estamos por debajo de los niveles pre-pandemia. Esto es coherente con lo que el señor alcalde y yo hemos dicho desde siempre, y es la prioridad, la salud, la vida de las personas en pandemia, pues eso ha sido la prioridad. La revitalización justa y verde, acompañar a los emprendedores, a las empresas en estos tiempos tan difíciles, no ponerles más trabas. Y tercero, pues suspendimos el pico y placa desde hace un año y dijimos que un pico y placa de ese estilo realmente no debería volver a la ciudad. No vemos razón para que el pico y placa ordinario, el que conocíamos antes, vuelva. Secretario, ¿cuál es la percepción que usted tiene de los ciudadanos frente a esa decisión? ¿Qué siente usted cuando camina la calle, cuando está en bicicleta, que sabemos cómo se moviliza usted? ¿Qué siente usted ese palpitar de la ciudad en torno a la opinión de los ciudadanos? Están felices, la ciudadanía está feliz. La ciudadanía está feliz porque, primero, en muchos casos y durante muchos años, Adrián, muchos, muchos años. Nosotros llevamos casi 20 años con una medida, pico y placa, que es una medida para el corto plazo. Llevamos ya casi 20 años con esa medida y muchas personas sentían que no funcionaba. Pero se requería, voy a ser claro con esto, se requería voluntad política para cambiarlo. Porque como nosotros lo conocemos, nos sentimos cómodos, sabemos cómo funciona, entonces el cambio siempre es difícil. Pero, segundo, también hay una percepción en general de la ciudadanía de que la congestión está muy difícil. Usted me acaba de preguntar, ¿está muy difícil o no está muy difícil? Le acabo de decir, no, estamos por debajo de los niveles promedio antes de la pandemia. Entonces, permítame conectar con lo que yo realmente quiero comentar el día de hoy, y es, nosotros sabemos cómo nos debemos movilizar. Sabemos cómo nos debemos movilizar en Medellín y los planes de nuestra ciudad, planes decididos por la sociedad, también así lo indican. La caminata, la bicicleta, el transporte colectivo, el transporte masivo, el trabajo remoto. Lo que pasa es que no habíamos tenido, digamos, la valentía de insistir con los cambios que se requieren. A mí me gusta mucho utilizar un ejemplo, y usted sabe que yo soy vegetariano, pero me gusta mucho utilizar el ejemplo del 31 de diciembre. El 31 de diciembre, usted dice, listo, compromiso este año mío, voy a comer mejor, más saludable. Y ese compromiso que usted escribe y lo comparte con sus seres queridos el 31 de diciembre, el 1 de enero lo rompe apenas ve el primer gran chicharrón. Y fuera de eso, repite. Entonces, una cosa es lo que decimos y otra cosa es la que hacemos. Esta sociedad hace mucho, sabía, que tenemos que transformar la movilidad con un ecosistema, un sistema, y que se compone de diversos incentivos positivos y negativos. El pico y placa, como lo conocíamos antes, realmente no funciona. De hecho, ustedes hablaban, secretario de Estrategias Tecnológicas y de Transformación Cultural, todo un sistema. Vamos a entrar en materia con el tema de ecosistema, perdón, sí, ecosistema de movilidad, que es como ustedes le han llamado, para que entendamos de qué se trata, cómo es, cómo ustedes ya están caminando en este ecosistema. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que cuando hablamos de movilidad tenemos que hacernos algunas preguntas. Por qué se moviliza la gente, hacia dónde va, cómo lo quiere hacer, tiempo, ruta, modo, es lo que dicen los científicos al respecto. Entonces, esto para decirles, la movilidad es un sistema, se compone de subsistemas y todos los subsistemas impactan al sistema. El metro de la 80 es un muy buen ejemplo. Cuando el metro de la 80 esté listo, impacta al occidente de nuestra ciudad, pero no solo eso, Adriana, impacta toda la ciudad metropolitana, porque entonces transforma muchas decisiones de orígenes y destinos en toda la ciudad metropolitana. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, y quiero que me ayuden con esto, quiero que quienes les interesa el tema lo escriban. Ustedes saben que yo respondo en redes sociales, permanentemente estoy abierto al diálogo y al debate. Lo que nosotros decimos es, la ciencia con conciencia. Entonces, aplicar la ciencia con conciencia y con aptitudes al respecto del contexto local. Hay externalidades. Las externalidades se derivan de su decisión. Cuando usted decide, por ejemplo, fumar en la calle, de pronto una externalidad negativa podría ser para una persona que está cerca a usted y recibe el humo de su cigarrillo. Eso es una externalidad. Entonces, en el caso de la movilidad también hay externalidades. Por ejemplo, la contaminación acústica o la contaminación de nuestro aire o la congestión. La congestión es una externalidad negativa, porque si todos nosotros fuéramos en un bus o en un metro, entonces requerimos menos espacio. Pero si todas esas mismas personas van una persona en un carro, necesitamos mucho más espacio. Entonces, ahí es donde nos ubicamos en el ecosistema de movilidad, en la palabra clave, externalidades. Tiene muchos componentes. Entremos en materia. Por ejemplo, nosotros creemos que gran parte del ecosistema de movilidad puede ser alrededor de atraer los viajes que queremos atraer. ¿Cómo atrae usted un viaje? Usted atrae un viaje haciéndolo más conveniente, más seguro, con mayor percepción de seguridad o haciéndolo más corto, más directo. Así es como se atraen los viajes. Si usted quiere atraer viajes hacia el centro de la ciudad, por ejemplo, entonces llegar al centro de la ciudad debería ser corto, cómodo, conveniente, seguro y directo. Así es como lo estamos implementando en la primera zona urbana de aire protegido. El ecosistema de movilidad no solamente tiene ese componente, también tendrá seguramente otros, como por ejemplo algunos enfocados en el estacionamiento y otros, por ejemplo, que podrían estar enfocados en contribuciones viales electrónicas. Podríamos decir, secretario y amables televidentes, que una externalidad positiva es el uso de la bicicleta, que como bien sabemos, esta administración ha incentivado enormemente. Vamos a ver una enorme y gran nota que hizo nuestro periodista Carlos Poveda, quien hizo un registro, hizo un ejercicio secretario, de ver cuánto se demoraba una bicicleta y un carro para movilizarse desde nuestro parque Gabriel García Márquez hasta La Alpujarra y veamos el ejercicio tan interesante que resultó. El canal Parque Telemedellín está ubicado en el barrio Villacarlota, en el poblado. De aquí a este punto hasta el centro administrativo La Alpujarra, según Google Maps hay algo más de 3.4 kilómetros. Vamos a ver la diferencia de llegar en una bicicleta, en un transporte ecológico como este y también en un vehículo, para que ustedes se den cuenta por qué es tan importante el uso de la bicicleta. Según un estudio realizado por la Universidad Eafit y diferentes instituciones educativas en el mundo, respecto a la distancia recorrida por los habitantes de la ciudad de Medellín, se encontró que los ciclistas recorren 4,17 kilómetros en promedio cada viaje que realizan en bicicleta. Asimismo, se encontró que el 50% de los ciclistas están dispuestos a recorrer hasta 4 kilómetros y de ellos, solo el 5% viajaría más allá de los 8 kilómetros. 8 y 48 minutos de la mañana. A escasos tres minutos de haber salido desde el punto de partida, ya la persona que va en bicicleta nos pasó, porque los tacos y además los semáforos retrasan la llegada a La Alpujarra en un vehículo. La puesta en marcha nuevamente del Piqui Placa en la ciudad implicaría que más personas se sumen a utilizar la bicicleta como medio de transporte sostenible, que además de ahorrar tiempo en trayecto, como se demuestra en esta prueba, también ayuda a mejorar la calidad del aire. Con diez minutos de diferencia llegó al punto de encuentro el ciclista, luego de un recorrido que según Google Maps se demoraba solo nueve minutos para un vehículo particular. Esto demuestra la eficacia de montar en bicicleta. Ahora, con el modo Pico y Placa, la bicicleta será la mejor opción. Con diez minutos de diferencia llegó primero la bicicleta, aquel automóvil a La Alpujarra. Secretario, ¿qué piensa de este ejercicio? Yo sé que lo tiene muy emocionado. Me encanta, me encanta. Yo le digo, pues, por favor, mándenle una felicitación a Pobea. Me encanta, me encanta el ejercicio, me encanta el resultado. Adriana, yo no lo había visto, pero le aseguro que es un resultado correcto, verídico, espontáneo, absolutamente orgánico. Quiero decirle, yo muchas veces hago un ejercicio similar desde mi trabajo hasta La Alpujarra. Recuerde que en la Secretaría de Movilidad queda en otro lugar de la ciudad, en Caribe, hasta La Alpujarra. Y le aseguro que siempre en bicicleta llegó más rápido. Entonces, le creo y le agradezco por ese buen ejercicio. Excelente. Bueno, ya vemos que el secretario también hace este ejercicio con frecuencia. Nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales, pero ya volvemos para seguir hablando de movilidad en Medellín. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Este sábado, los caballeros del tango y una invitada de lujo. El debut de nuestra presentadora, Gisela, cantando tango para ustedes. Esperen al dueto Perla Negra por Telemedellín. Tal vez nos veremos después. Don y Son, los sábados a las ocho de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Muy buenos días para todos. Seis de la mañana en punto. Desde muy temprano estamos preparados para informar oportunamente. Con veracidad y conciencia de los hechos de nuestra ciudad. Los hechos que día a día son noticia, los ponemos en el contexto jurídico. Infórmese bien desde las seis de la mañana, de lunes a viernes, en Noticias Telemedellín AM. Telemedellín, aquí te ves. Este sábado, los caballeros del tango y una invitada de lujo. El debut de nuestra presentadora, Gisela, cantando tango para ustedes. Esperen al dueto Perla Negra por Telemedellín. Tal vez nos veremos después. Don y Son, los sábados a las ocho de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. En Telemedellín, te leemos y te escuchamos. Si tienes una petición, una queja o un reclamo, puedes ingresar a nuestro sitio web www.telemedellín.tv. En la barra superior, haz clic en la opción Genera una PQR. Clic en Formúlanos una PQR y allí podrás elegir el asunto que necesitas tratar. Felicitación, petición de documentos, petición de interés particular, queja, rectificación, petición de consulta, petición de información, petición de interés general, reclamo o solicitud de cotización. Si por algún motivo no tienes acceso a la página web, puedes comunicarte al 448 95 90 extensión 204. Allí el personal encargado te ayudará a formular la PQR a través de la plataforma. Y también es paisa Jaime R. Echavarría, el gran compositor de unas 60 canciones hechas con amor para compartirlas, para escucharlas muchas veces y nunca olvidarlas. Muchacha de mis amores, cuando voy por la calle, noches de Cartagena, Campanas del Recuerdo, serán atascendor. Prendan el televisor en la sala o en la alcoba, para que vean a Juan Pablo en de repente la trova. Lo que sucede minuto a minuto. Las noticias más relevantes del mundo. Las encuentras en Panorama Internacional. De lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Este sábado 9 y 30 de la noche celebramos los nueve años de la viejoteca de Telemedellín con grandes invitados. Jorge Mejía. Presente en la celebración de la viejoteca. Jorge Juan Mejía. Presente en la celebración de la viejoteca. Marcela Morales. Presente en la celebración de la viejoteca. Carlos Arturo. Presente en la celebración de la viejoteca. Horacio Grisales. Presente en la celebración de la viejoteca. Y la típica R7. Porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente. Cuando los quiero, carajo. Traigo la contra pura, contra pura. El propósito superior del taller de Pipe es dar un mensaje como de empatía y de respeto por la diversidad, porque todos somos diferentes. Apropiarse y desde que uno se apropia de su cultura y la conoce, de ahí para allá tú sabes que de una u otra manera el contexto cambia, cambia en torno al reconocimiento de lo que es hoy en la ciudad. Y cada ser tiene su derecho a ser y a estar en el mundo y a querer como sienta. Medellín Diversa, miércoles a las 5 y 30 de la tarde, con repetición los sábados a las 3 y 30 por Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Retornamos esta noche en Más Allá de la Noticia con el tema de movilidad en Medellín y con nuestro invitado, el secretario de Movilidad, Carlos Cadena Gaitán. Pero antes de volver con el secretario que nos va a explicar en detalle cuál es la gran estrategia de la Alcaldía de Medellín, vamos a conocer qué piensan otros ciudadanos de cómo está la movilidad en nuestra ciudad. Es muy bueno porque así conociera mucho la ciudad y que ayuda mucho al clima del medio ambiente. A mí me parece muy bien que regrese y ojalá pues no sea cada 15 días, sino como estaba anteriormente. El tema de pico y placa pienso que no es la solución para la contaminación ambiental. No estoy de acuerdo, simplemente hay que pensar en otras estrategias, pero el pico y placa no es la solución a la movilidad en Medellín. Yo diría que sí se necesita el pico y placa, porque es que la congestión de vehículos aquí en la ciudad es horrible, horrible, horrible. Muchas veces sale uno más bien caminando a pie que utilizar un transporte cualquiera. Bueno, veíamos de todas maneras opiniones algo divididas entre los ciudadanos de Medellín, porque cada uno también vive la ciudad y la movilidad, desde donde se sienta, desde donde camina, cada uno la asume de esta manera. Pero vamos a entrar en materia, secretario, con un tema bonito, el tema de zona urbana de aire protegido. Un tema bellísimo, además que creo que es piloto en Colombia, en Latinoamérica, para que usted nos cuente de qué se trata, desde cuándo empezó a funcionar y cómo es que vamos a acercar a los ciudadanos a este tema. Sí, no, pues lo primero es decirle a la gente que todos los cambios son difíciles, siempre serán difíciles, pero todo el crédito al señor alcalde Daniel Quintero. Estamos rompiendo paradigmas, estamos transformando esta ciudad ciencia con conciencia. Yo creo que en lo que tiene que ver con la zona urbana de aire protegido me gustaría que los televidentes puedan ver un mapa donde les podemos explicar un poco dónde se ubica esta zona urbana de aire protegido y por qué es tan importante en el futuro de la movilidad de nuestra ciudad. Porque lo que nosotros creemos que debe ser, la respuesta, es un ecosistema de movilidad, varias acciones, varias estrategias de gestión de la demanda al mismo tiempo, como sucede en muchos lugares del mundo. Y asegurando que la prioridad la tiene quien la debe tener, Adriana. En la pandemia aprendimos, por ejemplo, que la prioridad la debe tener quien va rápido hacia un hospital, hacia una UCI, que la prioridad la deben tener nuestros niños y nuestras niñas, que la movilidad seguramente la tenemos que diseñar siempre con enfoque de género, para las mujeres más jóvenes, para las mujeres más adultas, con accesibilidad universal, con visión cero. Usted sabe que yo he venido trabajando mucho eso. Secretario, acá tiene su mapa para que entonces nos explique en detalle en qué consiste este tema. Aquí está, digamos, un mapa en el cual vemos el norte de nuestra ciudad, hacia acá, y en el centro de nuestra ciudad, la zona urbana de aire protegido, la primera zona urbana de aire protegido de Colombia, y con la cual se están detonando unas grandes conversaciones en todo el país. ¿Qué es esto? Esto es un área de dos kilómetros cuadrados, delimitada en todos los accesos y salidas, con control de parte de todos los agentes de movilidad, de la Secretaría de Movilidad, el mejor cuerpo de agentes de tránsito de Colombia. Y al mismo tiempo estamos avanzando en las estrategias para lograr que llegar allá en bicicleta, caminata, transporte colectivo y transporte masivo, sea la mejor opción siempre, pero en conjunto con la ciudadanía. Entonces, desde el 2022 vamos a tener algunos cambios allí. Estas zonas urbanas de aire protegido también podrían estar en otros lugares de nuestra ciudad. Por ejemplo, si usted pensara en hacer zonas urbanas de aire protegido en lugares como en el suroriente de nuestra ciudad, o por ejemplo, si pensara en tener zonas urbanas de aire protegido en el occidente de nuestra ciudad, seguramente podría atraer los viajes que quiere atraer hacia allá y alejar los viajes que quiere alejar. ¿Por qué es importante esto, Adriana? Porque nosotros no creemos en la prohibición, nosotros creemos en la pedagogía y en los incentivos positivos. Esa es la base del ecosistema de movilidad. Secretario, expliquemos por qué se decidió el centro de Medellín. Obviamente, imagino por la población que allí se concentra, por la contaminación que allí se concentra, este modelo que también lo decía usted, comenzó ya a operar ahorita a partir de enero. Sí, infortunadamente, este también es el lugar de nuestra ciudad en el que mayor número de excedencias a la calidad del aire aceptada, estamos hablando realmente de material particulado fino, se registran en nuestra ciudad. Es decir, con mayor frecuencia en este lugar es donde tenemos mayores problemas de calidad del aire, particularmente en material particulado fino. Entonces, por eso fue que la autoridad ambiental en su momento también le pidió al municipio de Medellín hacer acciones específicas acá. Desde los últimos días de enero vamos a completar 50 días muy pronto de la zona urbana de aire protegido. Entonces, ya la tenemos allí y el debate ha cambiado muchísimo. Porque entonces ahora la ciudadanía nos dice, listo, mejor en esto, mejor en lo otro. Han pensado en esto, han pensado en lo otro. Y la pregunta que más me gusta a mí, ¿en dónde más creen ustedes que deberíamos tener una zona urbana de aire protegido? Muchas personas nos dicen, bueno, ¿por qué no hacen otra zona urbana de aire protegido aquí o allá? Ese es el camino correcto. Secretario, ¿y en esa zona urbana de aire protegido objetivos así concretos? Obviamente a mediano y largo plazo para que la gente diga, vale la pena que este buen ejercicio, esta buena estrategia se implemente. Bueno, lo primero es decirle, en la primera zona urbana de aire protegido de Colombia, aquí en Medellín, peatonalizamos, abrimos la última calle que sobrevive del viejo Guayaquil. Piensen ustedes ahí a ver si saben el nombre. Se llama La Carrera Alhambra. Es la última calle que sobrevive del viejo Guayaquil, peatonalizada en conjunto con los vecinos, con los emprendedores, con los comerciantes de la zona. Creemos que debemos peatonalizar otras calles, otras calles en conjunto con la ciudadanía. Se habla mucho de Nikitao, se habla mucho de Pichincha, pero no me voy a adelantar. También queremos asegurar que sea cada vez más fácil llegar en bicicleta. Estamos proyectando una entrada por Colombia desde Carlos R. Estrepo y cercanías encima del río, por encima del río, justo directo hasta el centro de nuestra zona urbana de aire protegido, una ciudad verde en el corazón de la ciudad. Y también estamos proyectando otras entradas en bicicleta de forma tal que sea cómodo, seguro, directo, atractivo, llegar hacia allá. Lo mismo aplica para el transporte colectivo y el transporte masivo. ¿Por qué? Bueno, repito, porque no creemos tanto en prohibir como si creemos en hacer la pedagogía con incentivos positivos. Secretario, muchísimos temas. Yo creo que este programa nos daría para horas y horas, pero ya se nos está agotando el tiempo. Hablemos del 26 de marzo, día del Ecodía. Esa invitación para la próxima semana. Bueno, precisamente de eso veníamos hablando. Precisamente hablamos de que qué bueno insistir más en pedagogía, qué bueno insistir más en incentivos positivos. Y el tercer componente, qué bueno insistir más en colaboración entre sectores. Las ciudades siempre tienen algo para todos y todas, siempre y cuando se construyan, entre todos y todas. Entonces, desde la Alcaldía de Medellín nos dimos a la tarea de organizar el primer Ecodía. Esperamos que sea trimestral, ojalá, si la ciudadanía nos lo piden. Ojo, no es obligatorio, no hay prohibiciones. Por el contrario, les decimos, invitadas, todos y todos, 26 de marzo, primer Ecodía. Probemos otros modos, la caminata, la bicicleta, el transporte colectivo, el transporte masivo, el trabajo remoto también aplica. Otras acciones de ecociudadanía son bienvenidas y lo estamos organizando en conjunto con la Gobernación de Antioquia, con el SENA, con UPV, con EAFICON, con FAMA, con muchísimos actores que se han montado a esta invitación. Los invito a que el 26 de marzo, en el marco del Ecodía, prueben otras formas de movilizarse. Con esta gran invitación que nos hace el secretario Carlos Cadena, finalizamos este Más Allá de la Noticia. Secretario, muchas gracias. A ustedes, un placer estar aquí. Muchísimas gracias al secretario. Nosotros los invitamos para que se queden con De Repente la Trova y toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!